Sí, mirando precios. Ahí es el factor común, ¿no?, en estos días. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver, recién empiezo a mirar. ¿Cómo hace? ¿Va? ¿Mira? ¿Se va a la casa? ¿Piensa? ¿Y después compra? Sí, sí. Pienso y hago números en mi casa. ¡Ay, sí! Estoy haciendo las compras. ¿Por qué me lo hizo así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me pasa que estamos viendo qué pasa con las compras, recorriendo. Está lindo, está lindo, está recorriendo, la gente compra bien. Así que todo está perfecto. Sigamos adelante. Bueno, igual hay que mirar los precios. Se puede, sí. Por supuesto, no vas a comprar a ciegas. ¿Compra para los nietos, para la gente? Para los que se pueda. Hasta donde alcance. ¿Comprando? Sí. ¿Cómo se prepara uno para las compras navideñas? Y como se puede, pero siempre con mucha alegría, tratando de superar la situación, pero con sacrificio todo se puede. La gente que me vengo encontrando me dice, y bueno, vamos mirando, compramos hasta donde se puede. Hasta donde se puede y buscando las casas donde te ofrecen buenos precios. Buenos precios. Un poco uno se ve en la obligación de comprar, digamos. No, no está en la obligación. Yo la obligación la tengo como mamá. Porque yo estoy comprando para mi hijo, pero la obligación no está. Siempre el corazón es el que mando. Gracias. 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 Gracias.